En mi nuevo libro, Estrés, Sufrimiento y Felicidad, brindo algunas herramientas para manejar el estrés, cuyo sinónimo, sin duda, es sufrimiento. Mire, todos tenemos dolores, todos tenemos problemas, esto es inevitable, sucede, ya lo dijo Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Y para optar no sufrir hay herramientas, una de la filosofía estoica es lo que se llama verse desde el cielo, verse desde arriba, visión de pájaro, es un ejercicio mental. Mire, seguro usted tiene algún problema, como lo tengo yo y todo el mundo, o hemos tenido problemas importantes o los vamos a tener en el futuro. No digo no atenderlos, pero tampoco digo mirarlos con lupa, de manera que no se agranden demasiado, porque si usted mira un problema con lupa, se va a agrandar demasiado. Lo que le propongo es lo inverso, la vista desde arriba. En un momento cuando usted esté reflexionando sobre su problema, salga de sí mismo y véase desde el techo de la habitación donde está, como desde afuera. Después, aleje ese foco un poco más y vea la casa o el departamento donde está. Después aleje un poco más el foco y vea el barrio. Después véase dónde está ese barrio, la ciudad. Y después vea la provincia. Después vea la región. Y vaya alejándose hasta ver el planeta Tierra. ¿De qué sirve esto? Es una reflexión filosófica para tomar noción y conciencia de lo pequeño que somos. Y tanto mayor será el problema que tenemos, puesto que con el tiempo las cuestiones se solucionan y se acomodan. La filosofía de vida es importante para sobrellevar nuestra vida cotidiana. Espero que esta reflexión resulte de utilidad. Por lo menos, a mí me ha servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!